El Papa Francisco se despidió de la Anunciatura Apostólica y de Bogotá entre una multitud emotiva que lo aplaudió a su paso por la calle 26, por donde pasó rumbo al Comando Aéreo de Transporte Militar Catam para tomar su vuelo a la ciudad de Cartagena y finalizar su visita a Colombia. Al llegar a la heroica, al aeropuerto Rafael Núñez fue recibido por el alzobispo de la ciudad, el alcalde encargado, el gobernador de Bolívar, autoridades militares y por 300 jóvenes quienes realizaron una coreografía en relación a la dignidad de la persona radicada en la cultura local. El sumo pontífice a bordo del Papa Móvil se dirigió a la plaza San Francisco de Asís. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor. Una vez allí le dio la bendición a la primera piedra de las casas para los habitantes de calle y niñas asistidas por la obra Talitacum, comprometida en la recuperación de las jóvenes expuestas a la explotación y prostitución. ¡Miré! 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 Al terminar la ceremonia se trasladó a la iglesia a San Pedro Claver en el centro histórico de la ciudad para pronunciar el Angelus y orar ante las reliquias del jesuita español del siglo XVII. Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar quiero asegurar mi oración por cada uno de los países de Latinoamérica y de manera especial por la vecina Venezuela. Expreso mi cercanía a cada uno de los hijos e hijas de esa amada nación como también a los que han encontrado en esta tierra colombiana un lugar de acogida. Desde esta ciudad, sede de los derechos humanos, hago un llamamiento para que se rechace todo tipo de violencia en la vida política y se encuentre una solución a la grave crisis que se está viviendo y afecta a todos, especialmente a los más pobres y desfavorecidos de la sociedad. En la tarde, el Santo Padre bendijo la estatua de la Virgen de la Bahía durante su recorrido de la base naval a Contecar. Al llegar, saludó a los fieles desde el Papa Móvil y dio inicio a la celebración eucarística ilustrada bajo el tema Dignidad de la Persona y Derechos Humanos. Agradezco el esfuerzo y colaboración para haber hecho realidad esta visita. Son muchos los que han colaborado dando su tiempo y su disponibilidad. Han sido días intensos y hermosos en los que pude encontrar a tantas personas, conocer tantas realidades que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien. Colombia, tu hermano te necesita. Ve a su encuentro llevando el abrazo de la paz libre de toda violencia. Esclavos de la paz para siempre. Al finalizar, les recordó a los colombianos dar el primer paso hacia la reconciliación y se trasladó en helicóptero al aeropuerto Rafael Núñez, donde se despidió de Colombia con una emotiva ceremonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!